Bueno, el snowboard es un deporte que tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Y yo, pues siempre, al igual que tenía la ilusión de estar en grandes competiciones, pues también tenía una gran ilusión de poder filmar, de poder hacer free riding y poder ir a sitios como Alaska, Canadá, etcétera, que de bien pequeño, pues veía en los vídeos. Y entonces, después de hacer bastantes competiciones y darme a conocer un poco, pues bueno, tuve la oportunidad de poder filmar con absinte. Y la verdad que toda esa época la recuerdo como una época, pues, maravillosa e importante dentro de mi carrera. Cuando ya su nivel creció y empezamos a verlo en los vídeos de snowboard más importantes y todo, era la verdad, o sea, te acordabas de cuando lo trasladabas en mochila cuando era un menado y dices, ¿hasta dónde haya llevado su riding, la verdad? Heker had a solid part and, like, his closing trick was a huge switch method on the hamster belt. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! Es increíble que las escritas, la capacidad para leer el terreno, las montañas y las neves, el nos promho, ¿sabes? ¡Gracias! 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 En un principio los riders que más me influenciaron fueron mis tres hermanos y Sergio y Batrina porque hacían freestyle, hacían el tipo de snowboard que a mí me gusta. Si he tenido algún hilo o alguien que realmente te ves todos sus vídeos, te fijas en tus trucos que hace, pues ese ha sido Terje Hakonse.